jajajaja es rápido que va donde esta? mira para allá va un águila aquí hay mucho eco tío no tengo ni puta idea por donde va a venir esto le hemos traído a la de Estados Unidos aquí no hace falta que bajen que estén tan bajos que hubiera un gran un poco de gaste ahora aquí es importantísimo que mantengamos la seguridad de todos los sevillanos mira y allí hay un ah no pero es un halcón por lo menos esa es de la poli que no ahi esta es claro un foco tío ah 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 ahí está Querido halcón. ¿Es el mismo o viene otro? ¿Es una avión acá? No, es un helicóptero. ¡Que me espantáis a los halcones! Todavía leí un sitio que a la vez estaban militarizando el cielo. ¿Militarizando? De verdad, están militarizando. Muchos aviones, muchos helicópteros... De toda España, ¿eh? ¿Qué está pasando en toda España? Hombre, ya están ahí las grandes ambulancias. Ha habido... Sucesos tremendos. ¿Dónde está, tío? Están en alerta 4, también. En alerta 5 sale el ejército a la calle, ¿sabes? Así que... He empezado, sí. Me van a dejar hacer mis cosas, efectivamente. ¿Tiene fuego? ¡Sólo de que me tengo a acu... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que acu... No puedo... No puedo... No puedo... ¡Faú! Te estoy contigo. ¿Tá cerca, donde estás, tío? ¿Dónde está, tío? ¡Faú! 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 ¡Faú. ¡Faú! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, Flochy! Muy bien, tranquilo, muy bien. Muy bien. Por ahí va, ahora mismo. Por ahí va. Perfecto, están palados. Muy bien, Floki. Valentón. Floki. Yo que vien a cerrar ahí, ¿no? Que les veía los dos simpáticos. Muy bien, no te tengas miedo, tostos. Floki. Floki. Muy bien. Muy bien, ya está. Floki. Vamos para allá. Vamos. Mira para allá. Muy bien. Floki. Este va acá, ven.